¿Qué tal, secretarios de Guardia Nocturna? Soy Alberto Mariscal, agradezco el favor su atención, iniciamos nuestro recorrido, porque es de la zona metropolitana de Guadalajara, para que usted esté bien informado, estamos en la colonia del periodista, sobre el cruce de avenida Los Ángeles y calle Río Bravo, en donde hace unos momentos un hombre de una edad aproximada a los cuarenta años recibió un impacto de bala en el abdomen, se encuentra en estado regular de salud, esta persona refiere que fue agredido a unas cuadras de donde nos encontramos y este tras la agresión acudió a una tienda de abarrotes que se encuentra aquí en el lugar para pedir ayuda, es que se realiza el reporte al novecientos once y rápidamente llegan elementos de la comisaría municipal, quienes ya se encargaron de colocar un amplio acordonamiento y resguardar la zona y bueno, también hace unos momentos justo se acaban de llevar a esta persona al puesto de socorro más cercano, se encuentra, repito, en estado regular de salud, hombre de cuarenta años, quien refiere que fue víctima de un robo, sin embargo, hasta el momento, pues no se han brindado mayores características de los causantes, ni más detalles de los hechos, o si fue consumado este robo, lo que sí, esta persona venía corriendo con la herida en el abdomen de varias cuadras de donde nos encontramos, hasta este puesto de abarrotes donde solicitó ayuda, los mismos dependientes solicitan, hacen el reporte novecientos once, llega la ambulancia, se estabiliza esta persona en el lugar de los hechos y elementos de la comisaría municipal, se encargaron de resguardar la zona mientras esto sucedía y bueno, pues se ha colocado un amplio acordonamiento porque hay indicios, varios indicios en el lugar, sin embargo, estaremos a la espera de que autoridades nos brindan información detallada sobre los, estos mismos indicios o más detalles sobre los causantes, repito, hasta el momento no hay mayor información, esta persona simplemente dijo que lo intentaron asaltar y es que le propinan un disparo que lo deja en estado regular de salud, ya fue trasladado al puesto de socorro más cercano, se encuentra, repito, estado regular de salud, hombre de cuarenta años, asimismo, también vecinos del lugar, no lo identifican como vecino de la zona y bueno, pues estaremos aquí al pie de la escena de este crimen de que a la espera de que autoridades nos brindan mayor información sobre los hechos, esa es la información que tenemos hasta el momento, estaremos repito aquí a la espera de que nos den información detallada, la misma estaremos brindando a partir de las once de la mañana en el noticiero de guardia nocturna express, ahí podrás encontrar todos los detalles de esta y más noticias que ocurren de noche y madrugada en la cámara, mi amigo Abraham Maciel, yo soy Alberto Mariscal, continúe pendiente, muy buenas noches. Gracias. 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 Gracias.